Mucha gente ya habrá visto coches de la marca AMG rodando por las calles. O si no, seguramente un anuncio de estos vehículos a un precio bastante barato comparado con la competencia. ¿Pero realmente es aconsejable comprar los nuevos coches de la marca AMG? La marca AMG no es nueva, de hecho se creó en el año 1924 en Gran Bretaña. Después de diversos modelos muchos años y varias épocas de ida y venida, la empresa cesó su actividad en 2005. Esto se produjo debido a que el grupo Rover, que era propietaria de la marca, cayó en quiebra. Poco después, en 2007, la marca pasó a ser propiedad de SAIC, empresa china, por lo que actualmente todos los vehículos de la marca se fabrican en China. En la actualidad la marca dispone de diversos modelos, aunque no todos ellos están a la venta, siendo tres de ellos SUV, dos compactos, una berlina y un deportivo. Por supuesto muchos de ellos son eléctricos y otros híbridos o híbridos enchufables, también existen versiones gasolina en los SUV MGZS y HS. Pero, ¿y cómo es posible que en nuestro mercado sea tan barato adquirir uno de estos vehículos? Si empezamos a comprobar el interior del vehículo vemos rápidamente que las calidades con las que se ha construido son más bien pobres o de tecnología y elementos que montaban vehículos en generaciones pasadas. Nada más subirte al coche notas la poca insonorización del vehículo con el exterior, debido al panelado que existe en el habitáculo. Una vez montado puedes comprobar la calidad de los plásticos de todo el coche. Sin embargo, en general por dentro parece un coche moderno, excepto el volante de algunos modelos que recuerda a un vehículo de unos 10 años perfectamente y el tacto no es demasiado agradable. Las pantallas, tanto las de la consola central como las del velocímetro, son yo creo el peor error que tiene en el interior, ya que son muy lentas y hacen que la experiencia de usuario sea realmente mala al usarla para cualquier función. Lo que sí que es verdad es que montan sistemas de Android Auto, Apple CarPlay, navegador y Camatra 360 en algunos modelos, pero me sigue pareciendo mala la experiencia. Sin embargo, estas pantallas mejoran algo con los nuevos modelos, que han salido últimamente a la venta, como el MG4, donde se nota que es bastante más fluido. Para el aparcamiento, los vehículos básicos mínimo montan de serie los sensores de parking o cámara trasera y dependiendo del acabado, como he comentado, pueden montar cámaras de 360 grados, así que este tema me parece más que correcto. Para el aire acondicionado, no sé si todas las versiones, pero varias de ellas solo tienen la opción de incluir aire acondicionado de toda la vida y no climatizador, algo que me parece mejorable. Los asientos sí que pueden ser calefactables y eléctricos, dependiendo de la versión, lo que también me parece un punto a favor. Y las plazas traseras por norma general son generosas de espacio, así que es algo que también se agradece, aunque lo normal es encontrar en casi todos los modelos, si no en todos, que no lo sé realmente, que no hay salida de aire acondicionado para estas plazas traseras. Los maleteros también por norma general son correctos tirando amplios, en comparación con sus rivales, pero también se echa en falta en muchos modelos, sino en todo el cierre eléctrico del portón. En cuanto al exterior, en algunos modelos muchas piezas mecánicas como freno o suspensión dejan que desear y no ayudan a que el coche sea del todo fiable. El diseño exterior de estos vehículos, en general, resulta bastante bonito, y sí que parece que es un coche de esta generación, punto a favor. Tiene detalles estéticos como escapes de verdad y bien diseñados en los vehículos de combustión y las luces son bastante buenas. Para el consumo, según he estado comprobando, son correctos tirando a un poco elevado, tanto en vehículos de combustión como eléctricos, dependiendo del uso. No son un derroche pero tampoco son los más eficientes del mercado. En los eléctricos, las autonomías son también parecidas a lo que tenemos en el mercado y que tienen los rivales de cada modelo. Para las potencias, tanto en eléctricos como los que no lo son, lo mismo, dentro de la media que tienen los rivales, con motores suficientes para mover el coche y sin mucha excentricidad, correctos. Todos los vehículos de la marca presumen de tener 7 años de garantía o 150.000 kilómetros, lo que también es algo muy a tener en cuenta. En resumen, y como respuesta a la pregunta que nos hacemos sobre por qué son tan baratos, es que el coste de producción en China es mucho menor que en el mercado occidental y esto, sumado a los recortes que han hecho en algunos elementos, da un precio claramente por debajo respecto a la competencia. En muchos de los casos, un 25 o 30% más barato que los coches con los que rivalizas, y no te estás llevando un producto un 30% peor. ¿Entonces qué? ¿Lo recomendaría? Pues si para ti los fallos o las carencias que tienen estos coches MG no son para ti algo determinante a la hora de comprar un coche, o si o si quieres un coche nuevo y busca el precio más asequible, esta marca la tienes que tener en cuenta. También habrá que ver cómo envejecen estos coches y todos sus componentes, cosa que ahora es desconocida, para poder saber bien si es buena compra o si en unos cuantos años y cuando se te acabe esa garantía de 7 años, el coche haya perdido su valor y gastes más en reparaciones que no te salga cuenta haber pagado de menos por la compra del coche en un principio. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parece la marca y los vehículos MG?